como invitado no sin sergio jansen y en persona conoce sergio jansen es un mes en compañía de este es un mes en compañía de una música pero no solamente sé que toca también y está solo para contratar entre 25 o 20 o 25 músicos en el hotel, restaurantes, eventos y no solamente sé que él llega a performar y viajar con artistas de manejación y el link de lista y en el hotel está en el año de la industria, la industria se movía con el impacto del COVID y lo hacía el impacto directo y cómo se comenzó a hacer el día de preparación con la HEPA ¿estas que el impacto del COVID hay en nosotros? Sí, sí, es un programa directo. Si quieres pensar en que está en la frente, hay cosas que están en la hospitalidad, entertainment, turismo. Y eso es para mí. Claro que si en el programa de trabajo, nos sentimos difícil. Pero ya está en el programa de entertainment, lo que está en el programa de trabajo. y en cualquier lugar, vamos a estar aquí. Y con la sensación, yo siempre tengo un guest, por lo tanto, yo tengo un buen lugar. Pero en el caso de aquí, yo tengo algo así en el chat, yo no sé cómo mirar la opinión. Aún no sé cómo el efecto con esto va a estar. Pero... Ya, no. La primera cancelación me ha recibido desde el 3 de marzo. No estoy pensando en dónde hay contacto con nosotros. Ya sabes, ya domingo ahorita es último para ahorita. Hay further notice. Entonces ya es... Un día para otro más, hay más meses más llamadas. No hay otra importancia en el evento, en la SANS puede salir en el 8 de marzo. Cuando se llama, comienza a schedule, un poco en músico, para crear un evento, que no se piensa cómo va a ir así. Y en la cancelación, ya sé, todo el weekly contract, tras de otro. Entonces, Casino llama, y no más este weekend, otro hotel, otro hotel, otro hotel, otro hotel. Después de... Después de las 3 de marzo, ¿viste en efecto, hay una cancelación tras de otro? Sí. Pero para mí, que sé, por todas días hay que estar importante para que papiame, que si, si, si. si, 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 para decirnos como participate en la creación más como la STA. East Coast, right, los visitantes que te hablan más ojo. Y ya, depende de qué reacción, si quieren compartir la media, que te pusató la historia, y pues, te mostrarles de ti. Hasta es una vez que tengo la especulación, ya sabes, ahora puedo creerlo para bien. Y especulación o que ya lo cambia poco a poco O sea, la economía Entonces, por eso, no me parece que no me cancelan las últimas Entonces, no me parece que no me interesa O sea, no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa Y ya, los hoteles son obligados a que no me interesa Save money, lo que es lo que significa que menos staff Etcétera, etcétera Entonces, sí, entonces, no me interesa básicamente y tú, tocar de contrato, etc. que estábamos a cancelar, eventos no vamos a cancelar. Contando un tema de esta, que estábamos dando alias seis veces para Simón. No mucho no, contando alias. Como estábamos dando alias? Ok, bueno, estoy dando alias en Arubance Music School, la Escuela de Música Rufo Weaver, que estábamos en dos pisos de casa de cultura. Entonces, me tengo un feedback en el 25 de septiembre, que me tengo 2 días de semana, y me tengo un poco de trabajo de la Juvia de Paraguay, y me tengo un poco de trabajo de la Juvia de Paraguay, y me tengo un poco de trabajo de la Juvia de Paraguay, en diferentes temas. Y, y algo que me tengo que disfrutar, claro, aunque me hayan experiencias, ya que yo soy desde el Oeste, y yo soy de la Grateful being back, y yo soy de la Giveback, y yo soy de la Patrella, y yo soy de la Novo, y yo soy de la Valle, y yo soy de la experiencia. ¿Cuántos años no tienes? Bueno, muchas etapas variadas. Para guitarra como si tienes 9 años para arriba. Pero me tienes alumnos de 55 años, de 45, de 30. Sí, sí, no, todo va a ser muy variado. Por edad, en la mujer, en la mujer, todo va a ser muy bien. ¿Y ahora que voy a estar donando music class? Por mí, voy a estar aquí en Casa Cultura. ¿Ahora que voy a donando music class via webcam? Voy a tomar una pausa. ¿Cómo voy a trabajar? A mí como estudiante, lo que me gusta hace, me gusta incorporar tecnología. El tema de Boston, Berkeley College of Music, No me gusta más, me gusta más. Ahora que, siempre como estudiante, me gusta usar mi laptop también. Me gusta un video. Me gusta un video. Me gusta un email. Me gusta un video de mi mes. Me gusta más para ti. E-mail. Y no te responde a mí. Si tienes preguntas durante la semana. Si no estás atendiendo en la semana. Y estoy haciendo ahora en Quebec. Pues claro, nos notamos en persona. Y ya, me ayuda mayor de nosotros, ¿no? Porque mucho 24-7 años. Claro, claro. No, esa la 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 la. Pero si no estás contento de mi. Salgo mucho, ¿no? Porque me está haciendo. Si no estás viendo en la web, Si no estás viendo en la web. Si no estás viendo en la web, y vamos a Schister. Si no estás viendo en la web. Si no se hace, te da Perhaps los estudiantes, No estás viendo de mí. Y es hecho. Para que el grupo se ha gustado, y no éramos. Entonces, hay un camino. Pues no, no. No, seguro, seguro. ais una parte. y cómo está adaptado a mí, entonces es algo muy bueno para la parte de aquí para su vida que realmente para mí, con el COVID-19, voy a trabajar en parte de la parte de entertainment, nuestra papilla, de Walkie Talk, de Walking Man, cassette, CD, después de la papilla de iTunes, Spotify, entonces en el mundo de entertainment, en el mundo de la digitalización, ¿qué pasa con un buen aspecto, con perspectiva, después de la COVID-19, qué cambia el tiempo en el mundo de la entertainment? Sorry, pero una palabra, ¿qué pasa con el mundo de la entertainment? Entonces, ¿qué cambia, Pablo, también tiene en el mundo de la entertainment después de la COVID-19, y qué cambia el mundo de la entertainment, uno acaba cuando se va a evolucionar un mes en el mundo de la digitalización? ¿Cómo va a trabajar en el mundo de la entertainment? Bueno, a mí personalmente, a mí me da un hende positivo y hopeful. A mí me espera que a costa ir back a manera importante. Por lo tanto, para nuestros artistas, hay música, no hay música, no hay vacaciones, no hay nada, y estamos en las horas que no hay que hacer. Entonces, es un tiempo difícil. y luego hay un deseo para que los usuarios de Paypal y que se ven a la publicación y se ven a la publicación, pero también hay que pensar que durante el COVID durante la clase 4 hay muchos amigos de Boston y New York que tienen que hacer un video de la publicación para que se puedan dar a Paypal así que si hay un precio de 60, 70 en el video, cada uno de los 5 o 10 dólares pero, you know, it makes a difference, como puede ser tu día para sobrevivir. Sí, seguro que es una buena sugerencia. Sí. Yo no sé cómo se lo puede ir a la ruba. Si, Paypal te abrimos. Yo creo que a veces me quiero abrir una cuenta de Paypal en New York, si me lo puedo lograr que no. Pero algo así es muy bueno. También tienes una idea que es muy bueno. Porque te voy a comenzar a domingo o de la semana. Si te voy a ir a un live concert en TV. Pero yo te voy a preguntar si te acabas también un live en Instagram. Mi amigo que hace ayer, un live band también. Y me traje una idea, no también idea, pero me participé. Pero probablemente arriba de domingo, cuando te voy a un concierto. En el mes, te voy a ir a la puerta. Set-up, stage, set-up, everything. Como si fuera un real concert, como si fuera un concierto. ¿Sabes? Imaginaba que es muy bueno vestirse en la front row. El stage está full set-up. Tremendo sound, the best. Y great musicians. Y un live concert para fuera de la isla de un hora. Entonces, para misa... Tres facetas. O sea, misa un artista grande, un dúo. Probablemente no más con dos en ese. Me senta leo, I guess. Pero... Tocando música, portando una request. Una chance, ya que está en la televisión. Y tú, también también está en casa. Estuando en Hopi viewers. Para dar una... Space para un open common talento. También, portando a Hopi conocía. Tocando a Hopi, portando a Hopi. Aquí en la Catatua. Estas, uh... Estas, para que tengan una buena visión. Pero tienen que apaginar al estacion. Estas es como el entero. Estas, ya. Estas son?? Estas son Daar. Estas son. Estas son todos estados. Estas son otros. Alverde, Tu, ¿andras sabes vos de consejos? Abor, ¿de que un área de músico? Si, desde el Àquil, Estas son los compañeros de acá. ¿Qué es el y la carrera de aque? ¿Algo algun consejo y motivación para que? De verdad, y no puedo crecer más de la película para saber en qué música está directamente en todo tiempo y hacer sobre el vídeo. Para que nos hagan un formato como para que componen, practice, un conocimiento como para programar, recortar, lo que hay que ser siempre. a mi a veces por ejemplo me está following a un workshop mi amigo está me following en América sobre el recorrido hago siempre porque era dive un poco más de este un poco más de la performance side a bit pero dive un poco más de este siguiendo curso la goza una clase y taking advantage de practice as much as possible y ya, improve yourself también ahora que por ejemplo me está trabajando Encontré mi film score de la América, así que aquí hay TV shows, ABC, NBC, y hasta Kardashian. Y aquí hay un contact de mí con el tiempo, así que quería grabar mi papi y grabar, etc. Pero si no llegué a esto, así que ya estaba en el estudio con el tiempo, etc. Entonces, ya, ya, ya ya, ya ya llevamos la track, la track, la track de la trajando en el programa Trajando en la producción de proyectos para el futuro, ya, mejor tiempo de este trabajo, ya, ya ya, y, ya, 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 lo que hemos hecho a la accomplición Entonces, así, ya, lo motivamos y, ya, a mí, ya, ya, hay muchos preocupados en el corazón y no se preocupa Pero al mismo tiempo, en el momento, estoy muy positivo y me he tomado advantage de la institución, no puedo cambiar nada. Porque, al menos, para ser mi mejor. Por lo tanto, la gente está más saludable como normal. Si no, no, si no, 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 si no, si no, 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 si no, sino mañana, si no. agradable y también pasar un poco más del mundo de entertainment con vosotros está viviendo en la temporada aquí está adaptando durante la temporada aquí y aquí no estaba pensando con Sergio ya no se encuentra solamente un músico y también hay diferentes músicos que tienen que se encuentran con restaurantes hoteles para ahora aquí y también se está haciendo un workshop y su consejo para hacer un músico o de todo el mundo de entertainment para hacer un workshop adaptándome hacer un proyecto que te entienden el estudio que voy a entrar a casa de mantener un espacio para hacer una buena sala después de y de temporada aquí para vos ten vos proyectos o reclá y vos podías lanzar y nos también queda pendiente para su Sergio tiene una sorpresa para hacer la noche de domingo si está con vos bien en vos sofá con vos familia entonces nos queda pendiente por eso gracias por su sintonía y seguirnos gracias Sergio por aceptar nuestras invitaciones y por entretenernos como música y y el siguiente nos va a tener más para vos no solamente en el mundo de entertainment en el mundo de negocio que está adaptándome una vez negocio chiquito adaptándome una vez en el periodo de COVID gracias 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 entonces Jaritza quiero decir un poco para mi música y gente de la industria y si está fuerte ahora el tiempo no tiene seguro pero queda positivo be your best y espero que se va a bombar a los músicos y espero que la instancia de la gobierno se está haciendo un buen trabajo y dando la instancia se va a tener más la instancia y se va a tener más performances para cero y eso es el único bread y butter o dinero así que se va a tener más preocupado todo el duro y espero que sea positiva y feliz y así espero que se va a tener great back y no tu músico no solo hay producción compañía y sound compañía nosotros estamos aquí junto y espero lo mejor lo mejor lo mejor gracias 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 por ver el video.